Sisto Gavín criticó el proceso de tanda extendida en el municipio, considerándolo como un dolor de cabeza, ya que ni siquiera se le ha pagado a los maestros y la comida no se suple a la mayoría de los centros educativos. Bueno, la verdad que ha sido un dolor de cabeza, lamentablemente, la jornada extendida, en el sentido de que todavía hacen falta muchos maestros y maestras que estamos esperando que las autoridades cumplan con su promesa de que en este mes de octubre los profesores que deben ser completados y la definición del término salarial de estos docentes que tienen una tanda, que dejaron una tanda que tenían en el sector privado y que están entonces trabajando hasta las 4 de la tarde. En los centros donde ha habido comida ha habido también importantes quejas en ese sentido en términos de su calidad. De manera que comenzó esta jornada extendida con mucha falta de previsión, con mucha falta de planificación. La ADP ha dado el plazo hasta el 31 de octubre, porque las autoridades ellas mismas se dieron prácticamente ese plazo, porque nuestros maestros tienen ya tres meses trabajando en jornada extendida, cobrando una sola tanda, y así realmente no puede ser, porque tampoco han sido contratados los talleristas. También nosotros estamos anunciando que a partir de la semana que viene la ADP reinicia, luego de haber concluido el plazo, todas las acciones de lucha por el traslado del director del distrito 0706, Rafael Abreu Choro, el cual continúa cometiendo acciones irregulares como la que llevó a cabo en la Escuela Loma de Jaya y la que ha llevado a cabo también el Liceo Ana Antonia Cruz, que es tanda única, pero que él ha estado conspirando para que esto no se materialice, a pesar de la decisión de las autoridades nacionales del Ministerio de Educación. Estamos esperando la respuesta del ministro, hemos sido prudentes, nosotros luchamos con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento, sabemos esperar, pero está claro que la paciencia tiene un límite. NTN y Dalmis Areas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!